Muy buenos días, la verdad que muy agradecido con el ingeniero José Ricardo Acarte que a través de la buena relación que mantenemos con él, el municipio de Concepción hoy puede concretar la firma de un convenio muy importante con el SEP, a través del cual, como vos bien dijiste, es una mutua colaboración. El municipio de Concepción va a poner una sala, justamente la estación terminal, es muy linda, además es muy funcional, accesible a todo el público del sur de la provincia, donde vamos a tener una receptoría y donde el SEP también va a poner la supervisión, va a decir que va a haber un buen funcionamiento y vamos a poder atender a muchas personas que van con sus distintos reclamos, que tiene hoy el SEP para lo que es electricidad, electrodomésticos, bueno, distintas alternativas y facilidades que tenemos hoy, que realmente nosotros estamos muy agradecidos por esta oportunidad, porque nuestros vecinos, tanto de Concepción como del sur de la provincia, no van a tener que venir a la capital con todos los costos en tiempo y en dinero que eso significa. Esto significa un concepto que es descentralizar las acciones del ente regulador y darle el poder a los que tienen realmente el poder político en cada localidad. La descentralización con las fuerzas municipales es lo que corresponde en todas las actividades del gobierno. El ente regulador tiene que controlar a dos empresas principales que son muy caras para la gente, y muy caras en muchos sentidos, una es la empresa de energía eléctrica de Tucumán, EDET, y la otra es la SAT. Yo agradezco al Intendente Molinuevo, Alejandro Molinuevo, porque nos permiten que la gente sufra menos el tener que trasladarse para cualquier tipo de tramitaciones que tienen que ser personales y que deben ser realizadas. Bueno, estos trámites tienen que poder hacerse dentro de las reparaciones propias del municipio y tienen que estar en manos del señor Intendente. Descentralizar operativamente es uno de los requisitos que me ha fijado el gobernador cuando he venido acá a asumir la responsabilidad de controlar un ente regulador. Así que agradezco al ingeniero José Ricardo Azcárrete por la buena predisposición, y bueno, a todo el equipo del ERCEP, y pongo a disposición a la gente nuestra que va a venir a capacitarse el día viernes acá con Adriana. Así que encantado de poder brindar una herramienta más para los vecinos de todo el sur de la provincia.